Hola, buenas. La herramienta digital básica que vamos a ver hoy la he visto en un tuit de Soft and Apps. Se trata de una página donde únicamente tendremos que introducir una o varias frases, las que queramos. Voy a poner tres para que se vea que puede ser larga. Escogeremos el tipo de letra que queremos, le daremos a copiar y podremos pegarlo en nuestras redes sociales. Si le doy a tuitear, vais a ver que queda subido del revés. Tengo que decir que también se hace muy bien a través del móvil. Hay muchísimos tipos de letra para escoger que podremos poner en nuestras redes sociales o donde queramos. Tanto nosotros, o como digo siempre, también nuestros alumnos. Muchas gracias.